hola buenas noches aquí me tienen otra vez hoy estamos a 11 de febrero del 2019 y se preguntarán esta que va a cocinar en esta ollita miren el agua se está hirviendo que creen que voy a hacer miren lo que tengo acá lo que fui a comprar esta tarde miren les quito esto miren miren nada más cuatro cinco seis seis bolsas de maíz morado o rojo colorado colorado o morado miren voy a hacer promoción al supermercado a ver si me regala algo la próxima compra miren me voy a hacer unas tortillas pero las voy a hacer paso a paso miren miren a ver a ver a ver a ver a ver miren cal me voy a hacer unas tortillitas de maíz colorado pero van a ser jojo homey recién hechacitas en casa miren el primer pasito es poner lo que nosotros le llamamos el nixtamal es como palabra náhuatl o así no sé pero nixtamal miren qué es lo que voy a hacer primero que nada vamos a poner a cocer el maíz miren lo voy a cortar aquí así porque no puedo con la no puedo con una mano uno que será a ver si caben dos tres si no lo voy a guardar miren voy a abrir la otra a ver si me acuerdo de poner nixtamal porque tiene veinticinco años más de veinticinco años más yo creo que yo no hago un nixtamal un día lo hice y no me gustó como me salió crudo vamos a ver el maíz vamos a ver miren aquí tengo lo que es la cal para el nixtamal porque esto es bien bien necesario para el nixtamal para que se pose la para que se se quede suavecito y no se quede suelta la masa miren vamos a ver a ver las voy a poner aquí poquito aquí las voy a poner un poquito déjenme ver necesito abrir la cal miren la voy a abrir la voy a poner en un contenedor donde no la van a agarrar por equivocaciones tienen que tener mucho cuidado que no la van a agarrar por equivocaciones y la van a poner como si fuera sal o harina a la comida o algo miren la puse aquí lo que voy a hacer que voy a agarrar una cuchara que sea de aluminio esta miren con esta cuchara le voy a poner que será hay perdón miren le voy a poner una cuchara grande que se usa para la comida para mener la comida miren le voy a poner una cucharada a la olla miren y la voy a revolver miren hay que revolverla bien 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 se me hace se me hace que va a querer una y media déjenme le echo otro poquito miren ahora lo que voy a hacer que le voy a poner el maíz ay no lo se con una mano no se pueden hacer las cosas miren voy a poner el maíz se me hace que si le va a entrar la otra bolsa miren miren hay que menearlo bien bien si le va a entrar la otra bolsa se me hace que me va a salir mucho pero como lo puedo guardar en el puedo poner la masa y refrigerarla nomas la frisa y despues se va sacando si le voy a poner el otro mira ahí esta miren como el agua ya estaba caliente yo no me acuerdo bien el tanteo ya pero el agua como ya esta caliente yo creo que lo voy a dejar que hierva unos 3 minutos yo creo porque tambien si se recose la masa les va a quedar muy 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 chiclosa y no van a poder hacer las tortillas porque se precoce y eso no queremos que se cosa nomas va a ser calentado donde se pueda cuando ya esta agarras un maíz y le haces esto y se le tiene que levantar la piel creo ya no me acuerdo miren ahora si lo voy a dejar que se hierva vamos a ver eso si les voy a decir otra cosita tienen que usar una olla que ustedes ya no que no necesiten para cocinar tenganla especialmente para eso porque como tiene cal como que la como que las dañan las ollas y tiene que ser especificamente para esto para el maíz usen una que ya este usadita que consideren que ya no la van a volver a usar miren ahí esta perfecto de cal miren vamos a dejar que hierva porque el agua ya estaba precalent ya estaba hirviendo si vieron que estaba hierve y hierve el agua miren ahora me quedaron estos tres que después los voy a hacer miren y con esto también se hace un atole que nosotros llamamos atole de granillo que es como bien quebradito a mi no me gusta pero queda rico se le pone sal y piloncillo o panela pero se lo voy a gustar para otro día miren me sobró una de cal y aquí miren con mi amiga martita escuchándola en vivo la adoro la martita ok miren ya pasaron los tres minutos ahora lo que voy a hacer que le voy a apagar vamos a apagarlo y a menearlo miren tres minutitos ya ay se me empaña la cámara miren como se miren se acuerdan que estaba bien a como bien mucha agua pues no ya se espeso y miren como quedo como quedo el agua bien amarillita miren ahora voy a sacar uno y miren vamos a ver si se limpia si se pela miren miren como se se si se le cae el pellejito miren miren se le miren ya se le despego el pellejito verdad ahora lo que voy a hacer que lo voy a tapar para que se cosa para que por ahí como de las 8 9 de la noche voy a hacer unas tortillas a ver si quieren no esto no le va a dar si no no le dio esta tapa a ver miren miren lo que voy a hacer que con esta tapita lo voy a tapar para que se repose y ahí lo calientito para que se pueda cocer más el maizecito ahora con que voy a acompañar las tortillitas me pregunto ok miren ya no esta mal se cocio miren ya esta listo ahora lo que vamos a hacer que lo voy a lavar miren esta caliente poquito todavía no te voy a cargar agua mi camara casi que se quede lleno miren lo vamos a lavar esta caliente todavía que voy a hacer guantes porque la cal se reseca mucho en las manos es lo que no me gusta para hacer tortillas miren lo pasamos de uno a otro hay que lavarlo bien 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 para quitarle la miren asi miren que necesitaba su espuma hay que lavarlo bien 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 miren 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 lo que tengo aqui miren lo que tengo aqui nunca la miran haciendo antes de verdad miren voy a echar en mi tamalito a ver como me va a quedar miren le voy a cortar de aqui y a ver si sale yo tengo este molino miren facilito ay si sintieran este olor de la masa se sintieron o si olieran y sintieran mira tochis miren ay no huele rico 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 miren me voy a tapar aqui me voy a tapar aqui para que no se no hay mucha luz mami préndame la luz de la otra de la otra ya de la otra solo si quieren para esto si quieren eso ayuda eso no pues ya se comí de un algo ustedes se preguntaron en verdad que le voy a moler pues en esto en mi molino ahora el segundo paso mas bien el tercer paso va a ser hacer las tortillas la mitad en la tina y la mitad en el suelo muy bueno mi molino me salió perfecto ahí hasta ahora vamos a hacer ay mira es lo que no me gusta de la del nixtamal que queda muy bien mira chongo que le pasa a la cama si la meto sergio no este no se molio ok miren ya está la masita ya está bien molida y ahora lo que voy a hacer más bien me voy a quitar esos guantes porque ya me cayó un gordo no hay como el natural déjame jugar las manos con el polvo del guante ahora si miren miren está un poquito a martajadita enterita pero ahí pasa miren te vendo la tuba la guitarra la batería para comprar otra cámara si ni tengo la tuba todavía pues todavía no te la compras o la vendo tú entras por la puerta y yo te la vendo no hay nadie mija miren 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 vamos a comenzar a hacer las tortillitas miren 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 m pero no son son tortillas al natural porque las que compramos en la tienda traen muchos químicos para que no se descompongan miren 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 que bonito huelen las tortillas y están bien enteritas y con que creen, los voy a acompañar bueno no venía tartamuda miren las voy a acompañar con ya se espeso, tortita de queso miren ay que rico, y frijolitos de la olla frijolitos de la olla se miran raras eh porque no están muy remolidas todo esto es un proceso necesitaba enfriarse más el maíz pero de una vez lo hice miren bien moraditas las tortillas miren y se levantaron bonito a pesar de que ah el maíz estaba caliente que debe estar bien frijito ok miren vamos a expandir la tortillita miren a pesar de que estaba caliente el maíz porque este se debe de poner un día antes para que se remuele la vía porque todavía está un poquito te vas a quemar no te estás quemando un poquito caliente miren se expanden fácil esta es la ruido 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 tortillas del rancho de lo que se hacía antes quebraditas ya sale muy grande está caliente está caliente miren es lo que quería yo miren que con la la máquina no se levantó y con la mano así miren ahí está otra ahí está otra con qué facilidad se levantan miren si sintieran pudieran oler este olor tan rico tan 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 delicioso tiene mucho el proceso pon el nixtamal lava el nixtamal mueve el nixtamal se te desbaratan las tortillas miren voy a mojarme la mano yo ahorita miren lo que hice tipo huaraches bien derecho ahí están las tortillas coloradas miren me voy a hacer una así bien larquita bien rica miren un tipo huarachito que me voy a comer esta no sé esta no sé cómo es nomás la voy a estirar así porque no sé eso sí no sé hacerlas no se las no las sé tortear miren para terminar rápido me voy a tortear una yo miren miren nada más tortita de queso a ver vamos a ver estoy como estoy dale ven a me la pegues tanto mijo járate pa allá tampoco no manches ¿cuál es eso? a ver está caliente a ver me sacas toda la mazorca oh my god sorry papi no me gustan las tortas de queso mis amores mis corazones bellos hermosos preciosos les recomiendo que se hagan estas tortillitas de verdad no es difícil comprar el maicito la calcita ya ven hierven ponen la calentan la agüita sueltan el maíz la cal lo dejan que se enfríen de preferencia tiene que ser un día antes yo lo hice de rápido uno dejen como unas dos horas dos o tres horas no está bien pero aún así salieron buenas no se inflaron pero ya a los otros si les voy a hacer para que vean como se inflaron están riquísimas muchísimas gracias y con esto quiero celebrar mis 311 suscriptores muchísimas gracias a todos los que han venido los adoro thank you very much y no se olviden gracias